¿El idioma español no es un idioma? ¿Cómo así? Bueno, el idioma español sí es un idioma, pero hay que entender que el mundo hispanohablante ni siquiera está de acuerdo en el propio nombre del idioma que todos supuestamente hablamos. En este mapa pueden ver los dos nombres más comunes que le colocan al idioma, castellano en rojo y español en azul. En Latinoamérica está un poco dividido entre español, más que todo en el norte, y castellano en el sur. En las islas filipinas y en Guinea Ecuatorial, dos excolonias de España, se llama español. Pero en España se le dice castellano. La hipótesis mía es que el castellano sobresalió en España porque el castellano no es el único idioma hablado en España. Se reconocen por lo menos cinco otros idiomas dentro de los límites del estado. El catalán, el gallego, el vasco y el aragonés tienen más hablantes que todos menos el castellano. Pero también se habla el occitano, fala, extremeño, además de mirandés y valenciano, que a veces se reconocen como distintos al leonés y al catalán. Todo eso sin contar los dialectos del portugués o los del castellano en sí, los idiomas de las minorías o grupos históricos de España como el mosárabe, el nadino y el caló, o los idiomas paleohispánicos como el íbero, el celtíbero, el lucitano y el tartésico. Pero bueno, el idioma castellano sigue siendo un idioma, ¿no? Pues sí, pero el problema es que nosotros los lingüistas no utilizamos tanto la palabra idioma, así. O por lo menos desde la mitad del siglo XX, durante este tiempo, los sociolingüistas han caído en cuenta que los idiomas en realidad no existen. Es decir, sí existen, sino que el término refiere a algo que no tiene mucho significado para los lingüistas. Por ejemplo, si le preguntas a un lingüista sobre la diferencia entre un idioma y un dialecto, lo más seguro es que te cuenten un dicho más bien famoso en la lingüística que Max Weinreich hizo popular. Un idioma es un dialecto con ejército y marina. Este dicho se utiliza para demostrar que la diferencia entre un idioma y un dialecto es bastante artificial. Es decir, la diferencia entre un idioma y un dialecto es una diferencia política, no lingüística. Y por eso mismo, los lingüistas que estudian idiomas necesitan otro término, otra palabra que se pueda utilizar de una manera científica para estudiar los idiomas. Un buen ejemplo de este problema es el idioma que normalmente se le llama chino. En realidad, los dialectos chinos son comparables a los idiomas de Europa. Así de diferente puede ser uno del otro. Lo más común es que los hablantes de un dialecto no entiendan cuando se les hable en otro dialecto. Con la diferencia que en la China, estos dialectos todos usan el mismo sistema de ortografía. Aunque no se puede hablar, con tal de que sepan leer y escribir, los hablantes de los dialectos chinos se pueden comunicar escribiendo. Esto viene siendo casi el polvo opuesto a lo que se ve en Europa. En la península ibérica, por ejemplo, actualmente se hablan unos 10 idiomas más o menos y cada uno tiene su sistema de ortografía diferente. En el portugués y en el castellano, la palabra noche se pronuncia prácticamente igual. Pero como usan sistemas de ortografía diferentes, puede que el hablante del español no reconozca la palabra noche cuando la lea o por lo menos hasta que se encuentren con leche escrito así. Pero la verdad, yo creo que un mejor ejemplo sería la de los idiomas de la India y de Pakistán. En estos dos países, uno de los idiomas oficiales se llama Hindi. También es conocido como Hindu o Hindustani o Hindustani. Y este idioma es prácticamente el mismo idioma que se habla en Pakistán. El idioma oficial de Pakistán se llama Urdu. Y este idioma es, pues como les acabo de decir, prácticamente el mismo idioma. Cuando se habla en lugares oficiales, en las noticias, en periódicos y cosas así, se usan más palabras en el Urdu, palabras de origen árabe, mientras que en el Hindi hay más palabras del sánscrito. Pero aparte de eso, lo más importante que los distingue es el sistema de ortografía. No es como los de los idiomas romances, que son todos basados más o menos en la misma ortografía original, sino que estos vienen de dos sistemas completamente diferentes. Y, a consecuencia, no se pueden comunicar para nada, pues si se tratan de escribir. Pero al hablar, es muchísimo más fácil de entenderse. Y por eso yo creo que es mejor este ejemplo. En teoría, los idiomas romances son todos partes del mismo continuo de dialectos. Uno podría caminar desde Portugal, en la costa atlántica, hasta Rumania, en la costa del Mar Negro. Pero en realidad, la cadena de dialectos está quebrada, en varios lugares. Después de siglos de inmigración, el territorio que fue parte del Imperio Romano se ha convertido en anfitrión de varios grupos lingüísticos diferentes, y los idiomas romances de esta región han dejado de ser hablados. Sin embargo, los idiomas romances en la península balcánica y los préstamos lingüísticos del latín en los grupos lingüísticos más recientes son testimonio del alcance y la influencia del Imperio Romano. La distinción entre una familia de idiomas o una familia de dialectos como los idiomas chinos y el continuo o encandenamiento de dialectos como los idiomas romances es una distinción más bien nueva, especialmente para una ciencia como la lingüística. Y hasta hoy en día varios lingüistas ni siquiera saben que la distinción existe. El lingüista Malcolm Ross primero explicó la diferencia por ahí hace unos 30 años, en el 1988. Según Ross, la diferencia entre la familia y el encandenamiento de idiomas es que la familia surge cuando una población se separa y sus idiomas o dialectos empiezan a divergir. En cambio, al encandenamiento de dialectos. La familia significa que los dialectos se han separado totalmente y no resultan en una red de dialectos. El encandenamiento, al contrario, surge cuando los dialectos se separan, pero siguen en contacto. Y lo que separa los dialectos son isoglosas. Las isoglosas son líneas que dividen los dialectos según las características de los hablas a cada lado de la línea. Por ejemplo, hay una isoglosa importante entre el norte de España y en el sur. La distinción entre la Z y la S. Al sur de la línea, o de la isoglosa, se pronuncian igual. Pero al norte son sonidos completamente diferentes. Sin embargo, si se da cuenta, hay dos colores en la parte meridional del mapa. Eso es porque entre la isoglosa de la indistinción, existe un grupo que pronuncia la Z, S y la C, todos como la S. Y hay otro grupo que los pronuncia todos como la Z. Y por eso, existen dos isoglosas, no solo una, para este rasgo. Pero existen muchas más isoglosas. No solo entre los dialectos del castellano, pero entre todos los idiomas ibéricos. En los idiomas del oriente, entre Francia, España, Andorra y Mónaco, se hablan los dialectos más parecidos al catalán. Algunos nombres locales incluyen el gascón, el provenzal, el anguedociano, el limosín, el mallorquín, menorquín, ibicenco y valenciano. Al septentrion y isoglosas separan estos dialectos norteños de Francia. Y al oriente, de los dialectos norteños de Italia. Al meridión y al occidente, las isoglosas separan los dialectos del catalán y valenciano del castellano y el aragonés. Y al otro lado de la península, las isoglosas separan el castellano y los dialectos del leonés de los del portugués. Como les diría ahorita, todos estos idiomas y los idiomas romances en general forman un encandamiento lingüístico. Por definición, eso quiere decir que lo que separa los varios dialectos son varias isoglosas. Este es un ejemplo de una isoglosa fonológica. Esta isoglosa separa el portugués del castellano, el francés norteño del occitano y los dialectos norteños centrales y sureños del italiano. Los ejemplos que les he dado hasta ahora han sido más que todo de isoglosas binarias. Es decir, o uno pronuncia cazar y cazar igual o no. Pero un ejemplo de un grupo de isoglosas que no es binario es el de los pronombres de la segunda persona. En partes del mundo hispanohablante se usan solo dos pronombres singulares en la segunda persona, tú y usted. En el mapa se ven en gris estos lugares. Incluye España, Puerto Rico, la República Dominicana y la Guinea Ecuatorial. En los lugares de azul claro, como Chile, El Salvador, Honduras y Guatemala, se usan tres. Tú, vos y usted. Todos siendo pronombres singulares y cada uno significa un nivel de confianza diferente. En el azul más oscurito como Nicaragua, partes de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, se habla usando vos, pero se escribe usando tú. Y en las áreas de azul más oscuras, como en Argentina, Uruguay, Paraguay y Costa Rica, solo se usan dos pronombres singulares, vos y usted. En partes de Colombia y Venezuela se usa su merced, vuestra merced o usted en vez de usted. En España y Guinea Ecuatorial se habla en la segunda persona singular con solo dos pronombres, como en muchas partes de Latinoamérica se usa solo tú y usted, pero en la segunda persona plural se usan dos también, vosotros y ustedes, a diferencia de Latinoamérica que usa nomás uno, ustedes. Las excepciones son el sur de España que usa las conjugaciones de vosotros con el pronombre ustedes, en el ejemplo en este mapa dicen ustedes habláis, y en las islas Canarias que son partes del país de España, pero no usan ni vosotros ni sus conjugaciones. Ahora, todos los ejemplos que he dado hasta ahorita han sido de geolectos o dialectos geográficos, de una lengua asociada con una determinada zona. O sea que los geolectos se definen por su geografía. El castellano americano incluye los geolectos de la Ciudad de México, de Bogotá y de Buenos Aires, y cada geolecto es compuesto de los ideolectos individuos de cada hablante del área. El idiolecto es la competencia que tiene cada persona sobre su idioma. Aquí viene lo que les había dicho, que los idiomas en realidad no existen. El problema es que existe demasiada variación entre cada persona para decir que todos hablamos el mismo idioma. Es más útil en el sentido lingüístico decir que cada uno habla su propio idiolecto porque cada persona tiene su propio vocabulario. Es inevitable que haya gente en la propia comunidad lingüística de uno que utilice palabras que uno no utiliza. Por ejemplo, si el vecino de uno es un mecánico, puede que sepa lo que es un carburador o una bujía. O si es un corredor, va a saber qué son acciones y a qué se refiere la bolsa. Mientras que los investigadores de la lingüística anteriormente completamente ignoraban esta variación, los investigadores más recientes, especialmente de la sociolingüística, han acentuado que esta variación es significativa. Ahora, los sociolingüistas definen los dialectos de cada comunidad o los comunalectos en términos de su variación. Cada individuo tiene su vocabulario y su forma distinta de hablar, pero normalmente esa forma de hablar sigue las costumbres de alguna comunidad. Es decir, el idiolecto de cada persona normalmente es parte de un comunalecto. Pero a veces una persona sabe usar las formas de hablar de dos comunidades distintas. Y uno puede conocer varias formas de hablar. Por ejemplo, por haber vivido en California, en Texas, en Nueva Jersey tanto tiempo, yo estoy acostumbrado a las frases y palabras que usan los mexicanos, los puertorriqueños, los dominicanos y cubanos, aunque yo sea colombiano y hable con un acento más bien colombiano. Entonces, una vez más abordando la pregunta, ¿cómo uno va a ser un idioma, el castellano? Pues la verdad sí lo es, pero también es muchísimo más. El idioma castellano es compuesto de los varios dialectos nativos, más que todo en España y en América Latina, pero el castellano también se refiere a la variación social que ha desarrollado a lo largo de la historia del idioma. O sea que sí, el castellano es lo que se estudia en la clase, pero las variaciones que se usan con las amistades o con la familia son tan válidos, interesantes y dignos de estudio e investigación como el estándar que se usa en las aulas y en los eventos formales. Y son la razón por la cual el castellano es muchísimo más que solo un idioma. Bueno, de todo modo, aquí termina este video. Que no se les olvide inscribirse y tocar la campanita que hay ahí al lado de donde se inscribe. Si quieren recibir notificaciones cuando yo publique nuevos videos en YouTube. Y también miren los premios que les ofrezco a mis patrocinadores en Comuno. Si quieres que te dedique un video entero a cualquier pregunta que tengas que tenga que ver con el lenguaje o si deseas acceso al contenido extra que publico en Comuno, échale un vistazo a los enlaces en la descripción debajo del video en YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.